Y como les contábamos en titulares, está confirmado el retorno a Talcahuano de una de las cápsulas que participó en el histórico rescate a los mineros en la región de Atacama. La determinación anunciada por el presidente Sebastián Piñera fue valorada por el alcalde de la ciudad puerto. 33 fueron los fallecidos en Talcahuano el pasado 27 de febrero tras el terremoto y tsunami que azotó con furia el borde costero. Y 33 fueron los chilenos rescatados por la cápsula Fénix II elaborada en los mismos astilleros de la armada ASMAR devastados con la catástrofe en la ciudad puerto. Es por esto que la información entregada por el presidente de la república Sebastián Piñera, quien confirmó que una de las tres jaulas protagonistas del rescate minero que dio vuelta al mundo volvía al puerto, alegró al alcalde Gastón Saavedra. El edil pidió con anterioridad que la cápsula fuera destinada a la región del Bío Bío y precisamente a Talcahuano para así dar reconocimiento a los habitantes del puerto y al trabajo incesante de ASMAR que confeccionó la hoy codiciada cápsula. Bueno, primero gratificado por las palabras del presidente porque reconoce el trabajo hecho en Talcahuano y la contribución que ha hecho esta ciudad enorme, en términos enormes, no solo al rescate de los mineros que ellos volvieron a la vida, sino el trabajo que se ha hecho en Talcahuano históricamente para el engrandecimiento del país. Así que se lo agradecemos al presidente y esperamos que este acto de generosidad que se ha tenido en Talcahuano se manifieste en otros ámbitos también. A ver, cuando tú ocupas cualquier servicio público, ya sea una ambulancia, igual rescatan gente. ¿Qué pasa con la ambulancia? Sigue sirviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo tan...? No sé, debería quedar guardada. ¿Dónde se hizo? En ASMAR. Puede servir más adelante. Nunca está de más. ¿Qué es la boca aquí en la plaza? No sé, lo están tomando como trofeo solamente. ¿Por qué de quedarse donde ella sirvió, no? La pieza será parte del futuro museo naval que estará emplazado en la actual Casa del Almirante frente al Huáscar para ser parte de un circuito turístico. Para concretar esta iniciativa será desplazado el ingreso de la base naval en la Puerta de los Leones y así dar acceso libre a la comunidad.